Cosas como se las encontraba uno, y cuando venía esto estaba muy tranquilo, así que vamos a dejar un guarde tranquilo. Esto se llama Nada Más, y es exactamente lo que queda ahora, Nada Más. Se tomaba la vida demasiado en serio, y acabó como todos en el cementerio, tenía miedo de volar, y ver que no había nada más. Se tomaba la vida como una fiesta, y acabó de hacer penas con una orquesta, tenía miedo de callar, y ver que no había nada más. Se tomaba la vida como un chupito, pero el último trago se hacía infinito. Tenía miedo de acabar, y ver que no había nada más. Se tomaba la vida como un trabajo, Susano iba sin frenos y cuesta abajo. Tenía miedo de acabar, y ver que no había nada más. Se tomaba la vida como la vida, sabiendo que sería su única partida. No tuvo miedo de acabar, no tuvo miedo de pensar. No tuvo miedo de pensar, no tuvo miedo de fallar. ¡Gracias!